Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Vamos a hablar de los fallos de gobierno del planamiento urbano. El POT es el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Guatemala, en donde se ordena todo el suelo de la ciudad y se dice qué usos se pueden realizar en el suelo. Es un plan urbanístico. Bien, ¿ustedes creen que si en vez del POT hubiera un planamiento de mercado, hubiera un planamiento empresarial de mercado, hubiera una creación no coercitiva de la ciudad? ¿Existirían fallos o problemas? Según la ciencia económica, el mercado tiene cuatro fallos. Que son los fallos que se utilizan para justificar la intervención del Estado sobre la sociedad, o sobre las ciudades, o sobre cualquier acto del libre mercado. El primero son las externalidades. Externalidades. Es decir, se producen efectos sobre terceros que no están participando de la transacción o no están participando de la acción económica. Esos efectos pueden ser negativos o positivos. Por eso se conocen como externalidades positivas o externalidades negativas. Ejemplos comunes pueden ser, por ejemplo, la polución de un coche, un automóvil. Los coches de ustedes no tienen polución, pero los automóviles producen polución cada vez menos, pero por el tubo de escape sale un humo negro. Primero, ustedes van en vuestro carro y estáis haciendo, supuestamente, una externalidad sobre terceros que no van en el carro y que no están usando el carro. ¿Me explico? Pues sería una externalidad negativa. El segundo fallo de mercado es que el mercado... Hay una serie de bienes que son los bienes públicos, public goods, no en términos jurídicos, sino en términos económicos. Es decir, aquellos que no son excluibles en la oferta y no hay barreras en la demanda. Es decir, por ejemplo, el aire. El aire es un bien público. A nadie podemos sacarlo del aire. Todo el mundo puede respirar aire puro. Hoy, por ahora, todavía. No sabemos más adelante. Pero es un bien público en términos económicos. Normalmente, el otro ejemplo que se suele emplear, y que podemos iniciar una discusión ahí, es la defensa. Si ustedes proveen defensa en un lugar concreto, aunque los que estén dentro no estén pagando, que son los freeriders, todo el mundo tiene la defensa. No puedes excluir a una casa de la defensa de un barrio completo, por ejemplo. Es decir, si hay una defensa de un barrio, existe defensa, y una vivienda, una casa que no paga esa defensa, realmente está protegida, igualmente. El tercer fallo de mercado, que se conoce comúnmente en la ciencia económica, es el de monopolio natural. Monopolio natural. Ahí suelen haber ejemplos de las ciudades. Por ejemplo, el alcantarillado. Supuestamente, el mercado dice que hay una serie de cuestiones, que la demanda no va a variar. El mercado dice no. La ciencia económica dice, o una parte de la ciencia económica dice, que hay una serie de demandas que son constantes, y el coste para poder competir por esa demanda es tan elevado, tan elevado que nadie compite con él. Que nadie compite con él. Entonces, el que primero instala esa instalación, el que primero instala esa instalación, tiene un monopolio natural. Y por último, estaría el de información asimétrica. No todo el mundo tiene la misma información. Por lo tanto, hay personas que obtienen ventajas con respecto a otras porque están más informadas. A estos fallos, supuestamente, de mercado, de los que habla una parte de la ciencia económica, la solución que se aporta es la intervención del gobierno. La intervención estatal. Por ejemplo, externalidades, con regulaciones o impuestos. Por ejemplo, bienes públicos. Con la provisión de bienes públicos por parte del Estado. Que realmente los bienes públicos que provee el Estado realmente no son públicos. Son cuasi públicos, pero no tienen las características de bien público en términos económicos. Repito, cuando hablamos de bien público, estamos hablando de bien público en términos económicos, no en términos jurídicos. Es decir, un parque es un bien público en términos jurídicos. También puede ser privado. Pero en términos económicos no es un bien público. No todo el mundo puede usar el mismo parque a la misma vez. Y el parque se puede cerrar con una verja y no todo el mundo puede entrar. El problema del monopolio se suele solucionar con que nadie pueda proveer ese servicio. Y es el Estado el que provee el servicio. Se prohíbe la provisión privada de esos servicios. E información asimétrica con más regulaciones y restricciones. Bien. Lo que vamos a comentar hoy no va a ser ahora debatir si realmente esos son fallas de mercado o si el mercado puede encontrar soluciones empresariales a esos problemas. No vamos a debatir eso. No vamos a debatir eso ni vamos a hablar de eso. Vamos a pensar si realmente el gobierno es decir, la planificación estatal tiene en las ciudades fallos o no. Para luego pensar ¿qué fallos son mayores? ¿Los del mercado o los del gobierno? Si es que existen. ¿Me explico? En las ciudades podremos encontrar ese tipo de fallos de mercado externalidades hemos comentado en su momento el automóvil o por ejemplo un señor que no deja no pinta su casa y produce un efecto de deterioro del barrio sobre el conjunto de los vecinos. Por ejemplo en el tema de bienes públicos pues se justifica el tema de los colegios los parques las calles si no hubiera una planificación que dijera que hay que tener parques nadie haría parques dicen algunos. El tema de información asimétrica pues son regulaciones y por último además no es que hay certeza jurídica porque el plan te dice lo que puedes hacer. Y por último el asunto de monopolio natural ¿quién va a proveer el alcantarillado la limpieza de las calles de la ciudad? ¿Quién mejor que el gobierno? Porque si fuese el mercado habría un monopolio natural y entonces podrían subir los precios hasta el infinito. Bien pues lo que vamos a ver es fallos de gobierno y volvemos al POT el POT el POT es o podemos definirlo como un planeamiento urbano coercitivo es decir es decir hay un plan no empresarial no empresarial de la ciudad sino un plan coercitivo que es impuesto desde el gobierno a los propietarios o ciudadanos que viven en esa ciudad. si el POT dice aquí solo se pueden hacer viviendas hasta una altura de G4 G4 es una de las categorías que tiene el POT en Guatemala la máxima es G5 o bien si pones G4 no pueden hacer G5 y si pones G1 no pueden hacer G3 G es la intensidad edificatoria que puede haber entonces si el POT el plan coercitivo del gobierno estatal dice que solo se puede hacer un G0 o un G3 o un G2 está impidiendo que se puedan hacer otra variedad de cosas y el argumento teórico que se emplea para justificar este tipo de planes es que si no hubiera POT si no hubiera plan coercitivo existirían los fallos de gobierno perdón los fallos de mercado que hemos dicho pero en arquitectura perdón en urbanismo o en planamiento urbano o en ciudades se emplean otros argumentos aparte de los fallos de gobierno para justificar para justificar la intervención del gobierno en las ciudades y por lo tanto en nuestra vida el segundo argumento aparte de los cuatro fallos de mercado es el de diseño armónico es decir si no hubiera un plan la ciudad sería un caos habrían casas sin ventanas las calles serían estrechas no habría ningún parque la única forma de conseguir un diseño armónico es con una planificación coercitiva el tercer argumento que se emplea también para justificar la planificación urbana coercitiva es el manío concepto de desarrollo sostenible si no impedimos que en ciertos lugares se pueda urbanizar la urbanización va a acabar con el planeta va a acabar con el planeta se va a acabar el bosque se va a acabar los árboles ¿alguien sabría decirme aproximadamente cuál es la cantidad de suelo urbanizado en el mundo? aproximadamente el 2% aproximadamente el 2% es verdad que en las últimas décadas el suelo urbanizado se ha incrementado considerablemente entre otras cosas porque ha venido acompañada de desarrollo económico y bienestar social y el cuarto y último argumento que también se emplea para promover la planificación coercitiva de las ciudades es el de la igualdad la equidad es que si no planificamos si no hacemos casa de precios tasados si no proveemos viviendas desde el gobierno si no creamos unos estándares homogéneos urbanos va a haber unas zonas muy, 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 muy ricas y zonas muy, 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 muy pobres ¿alguien ha leído el triunfo de la ciudad de Edward Gleiser? la gente suele decir que la ciudad bueno algunos teóricos dicen que la ciudad genera pobres y lo que viene a decir Edward Gleiser es que la ciudad no genera ningún pobre los pobres vienen a las ciudades buscando oportunidades buscando bienestar buscando poder alcanzar una vida mejor entonces atrae a gente que con bajas condiciones económicas para intentar prosperar y alcanzar un mayor bienestar personal y familiar bien después de esta pequeña introducción de conceptos vamos a empezar a ver si existen o no fallos de gobiernos por lo tanto el objetivo de esta charla es averiguar si hay fallos de gobierno en la planificación urbana coercitiva y para ello vamos a utilizar vamos a utilizar el ejemplo del planamiento urbano español el planamiento urbano español es probablemente uno de los planamientos urbanos coercitivos más grandes del mundo en el planamiento urbano español no solo te dicen G5 G4 o usos generales que puedas tener te dicen los metros cuadrados que puedes construir exactamente los usos que puedes poner por planta en muchos casos el color que puedes pintar las casas si puedes hacer cubiertas planas o tienen que ser inclinadas si tienen que llevar tejas de pizarra negra o tejas de arcilla llegan a ese nivel de definición por lo tanto cuando un arquitecto se enfrenta a un problema urbano podrá innovar podrá crear un nuevo diseño pero siempre dentro de los parámetros que marca el plan si el plan dice que en un solar solo se puede hacer vivienda unifamiliar de dos alturas con una ocupación del 20% del suelo no se puede hacer otra cosa no se puede hacer otra cosa no es que quiero hacer un colegio una guardería no puede no puede bien y para ello vamos a hacer un análisis desde la austrian public choice vamos a usar conceptos de la austrian public choice para averiguar si existen esos fallos de gobiernos bien con respecto al estudio o análisis o trabajos que se hayan realizado con respecto a los fallos de gobierno de las ciudades o del planeamiento urbano existen muy pocos trabajos en el mundo dos de los autores que han trabajado sobre este tema son Mark de la London University y Chris Webster que antes estaba en la Cardiff University y ahora está en la Hong Kong University si alguno está interesado puede perfectamente entrar en internet y buscar sus papers que han trabajado en este tema como decía estos momentitos si le preguntamos a la gente por lo general en la calle van a defender el planamiento urbano coercitivo y uno de los principales argumentos no es es que existen externalidades es que existen monopolio natural la gente por la calle no entra en esos argumentos pero si te van a decir es que si no hay una regulación sería un caos sería un desorden pero lo más importante es que la mayoría de los académicos que estudian las ciudades la mayoría de los académicos que estudian las ciudades profesores de urbanismo profesores de geografía profesores de ordenación del territorio etcétera profesores de medio ambiente la mayoría la inmensa mayoría van a defender el planamiento urbano coercitivo la inmensa mayoría entonces se asume que la planificación coercitiva es eficiente y la planificación o el desarrollo urbano o creación urbana de libres procesos empresariales de mercado es ineficiente eso es lo que se asume por lo general la libre transformación y creación urbana bajo procesos empresariales de mercado es ineficiente sin embargo el planamiento urbano coercitivo realizado por el gobierno es eficiente o es más eficiente fíjense lo que acabo de decir el planamiento urbano coercitivo realizado por el gobierno veremos hoy aquí que realmente el planamiento urbano coercitivo no lo desarrolla solo el gobierno bien entonces la principal pregunta que vamos a hacernos es ¿es cierto? ¿es cierto que el planamiento urbano coercitivo es eficiente y el planamiento o la creación y transformación urbana de mercado es ineficiente? bien la primera pregunta que tenemos que hacernos es un planamiento urbano coercitivo es una decisión de planificación pública ¿esta planificación urbana coercitiva atiende al interés general? ¿atiende al interés público? no porque es de interés público prohibir que se pueda urbanizar en los barrancos no porque es de interés general hacer un parque en esta parte de la ciudad es de interés general que se prohíban las torres en esta área entonces ¿existe ese interés general? ¿se puede maximizar el interés general? el planamiento urbano coercitivo no es muy diferente a otras acciones de gobierno que se dicen que atienden al interés general y está formado o esas decisiones públicas están formadas por intereses propios de los agentes que intervienen en la decisión los políticos ese es el primero ¿ustedes creen que un político va a defender algún plan urbanístico que le quite votos? no ¿verdad? bien grupos de interés o lobbies grupos de interés o lobbies que quieren conseguir regulaciones que les favorezcan a ellos a ellos tercero los funcionarios burócratas que también persiguen sus propios intereses a través de acciones políticas como veremos ahora y el cuarto y último los votantes ¿ustedes cuando votan? muchos de ustedes o familiares o amigos habrán votado a aquel alcalde que les dice que le va a poner un parque al lado de su casa o al contrario no van a votar al alcalde que dice que va a poner un parque al lado de su casa porque consideran que va a traer delincuencia cuando están votando votáis en vuestro propio interés pues esos cuatro grupos esos cuatro grupos con sus acciones son los que forman el planeamiento urbano el plan el plan o las acciones del plan se forman a través de la multitud de intereses propios de una cantidad importante de personas que forman parte de esos grupos entonces si alguno de ustedes todo el mundo vota lo mismo no ¿verdad? por lo tanto todo el mundo tiene mismos intereses no ¿verdad? entonces ¿podemos hablar del interés general? ¿se puede llegar a maximizar en una ecuación cuál es el interés general? pregúntenselo bien como decía un momentito los políticos buscan votos los burócratas buscan mantener sus trabajos e incrementar su poder incrementar su poder por eso normalmente los burócratas defienden mayores regulaciones porque a mayor regulación más poder ellos tendrán de decisión es más suelen defender regulaciones digamos que necesiten una posterior interpretación para ellos tener que interpretarla van a tener que pedir más personas más personas para su departamento hay que dar licencias urbanísticas en la ciudad hace falta más burócratas trabajando para hacer la licencia porque hay más planificación y por último los lobbies o grupos de interés empresarial ecologistas conservaduristas van a defender su interés y van a usar la propaganda para que la gente vote sobre su interés por ejemplo como vamos a ver ahora miren ahí están los tres grupos los de Disney Español primero busca maximizar votos el segundo maximizar presupuesto mayor protagonismo político y social durante el proceso de diseño ejecución y evaluación de las políticas públicas y el último grupo de presión los lobbies buscan legislación a la carta captura de instituciones públicas y rentas dinero y eso se ve perfectamente en el plan urbano como vamos a ver ahora miren fíjense una de las primeras cosas que tenemos que tener clara es que cuando un plan urbanístico dice que en esta parte de aquí imaginemos que esto es una municipalidad ¿de acuerdo? todo este tablero de aquí es una municipalidad y el plan establece que esta línea de aquí de aquí a la izquierda hay G1 G2 G3 G4 G5 pero de aquí a la derecha G0 ¿qué está haciendo el plan? imagínense que todo esto G5 donde más se puede construir y todo esto G0 donde no se puede construir ¿ustedes dónde querrían estar? ¿aquí o aquí? ¿a mi derecha o a mi izquierda? ¿a su izquierda? ¿verdad? ¿qué va a pasar con los que están a la derecha? desigualdad por lo tanto estos señores de aquí se van a ver empobrecidos frente a estos de aquí frente a estos de aquí por lo tanto estamos premiando a unas personas frente a otras estamos penalizando a unos propietarios frente a otros la siguiente cuestión aquí vemos por ejemplo un plan el plan de ordenación urbana el plan general de ordenación urbana de Segovia este es el plan general de Segovia en el que tuve la oportunidad de participar en 2004 2005 y 2006 y bien todo lo que ven en verde es el equivalente al G0 todo lo que ven en verde no se puede urbanizar lo que ven en morado arriba es el casco urbano de Segovia y lo que ven en color naranja son los posibles incrementos de urbanización que pueden haber ustedes querrían estar en el verde o en el naranja en el naranja bien pero aparte de eso de premiar a unos frente a otros hay una consecuencia económica muy importante decía la escasez utilidad marginal y escasez relativa son las dos patas o las dos caras de la misma moneda que forman el valor económico que también es subjetivo porque la utilidad es subjetiva lo que es útil para usted no es útil para mí cada persona tiene sus utilidades en función a sus fines la escasez no es física sino económica o relativa voy a poner un ejemplo claro para que lo vean petróleo existen muchos litros de petróleo en el mundo no existen millones millones de litros de petróleo es decir no hay escasez física de petróleo sin embargo a lo mejor solo hay tres pescados rosas en el mundo en el océano perdidos en el océano solo tres ¿cuánto hay escasez física? escasez física sin embargo la escasez económica es en relación a la gente que quiere eso a lo mejor hay muchísima demanda en relación a la cantidad que hay por lo tanto como hay muchas personas interesadas en la utilidad del petróleo el petróleo tiene escasez económica o relativa sin embargo no hay nadie interesado en esos peces rosas en el medio del océano a lo mejor alguna persona pero la escasez económica de esos peces rosas en el medio del océano es nula o ínfima sin embargo hay millones de litros de petróleo pero hay escasez relativa vamos ahora al plan otra vez ¿creen ustedes que en el planeta hay escasez física de suelo? no hay millones de metros cuadrados de suelo ¿cierto? ahora ¿hay escasez económica o relativa de suelo? ¿dónde suele haber mayor escasez económica o relativa de suelo en relación a lo que la gente quiere? en la ciudad el centro de la ciudad es escaso por naturaleza pero a la misma vez tiene escasez relativa muy importante porque hay mucha gente que quiere estar ahí ¿lo veis? bien si yo hago este plan si yo pongo esto verde y esto rosa y esto naranja rosa es lo que existe naranja es lo que se puede hacer y verde es lo que no se puede hacer nada ¿qué estoy haciendo? creando una escasez relativa mayor mayor por lo tanto ¿qué estoy haciendo? ¿distorsionando qué? ¿qué? pasa si se incrementa la escasez relativa va a incrementar el valor ¿qué pasa si se incrementa el valor? incrementa los precios pero son precios intervenidos y entonces después nos preguntamos que por qué en el centro de París los precios están disparatados o por qué en el centro de Madrid los precios están disparatados ¿puede algún empresario en el centro de Madrid en el barrio de Salamanca tirar tres cuadras y construir dos rascacielos? imposible imposible ¿qué hace la gente en Madrid? ¿a dónde se va a vivir? a las afueras la gran mayoría de personas ¿por qué? porque la escasez relativa es inmensa y el precio artificial no deliria el mercado se dispara nosotros no podemos acceder a la vivienda por lo tanto realmente se produce una externalidad porque esa intervención está produciendo multitud de externalidades la externalidad por ejemplo de tenerte que ir a las afueras y luego como no puede densificarse el centro cada vez hay más gente en las afueras y más gente tiene que ir en el auto a Madrid incrementa la contaminación incrementa los costes de transacción y luego el gobierno dice vamos a producir más líneas de metro de subway de tren bajo tierra que cuestan infinidad de millones de euros y no son rentables porque además estos planes suelen prohibir la alta densificación por lo tanto están quedando aún más escasez relativa y más externalidades bueno aquí lo que quería explicar es que a los cuando cuando se se defiende muchas veces un plan urbanístico una acción urbana suele ser por interés de los políticos como decía hace un momentito y normalmente lo pagan terceros no lo pagan los que van a disfrutarlo no lo pagan los que van a disfrutarlo muchas veces es lo paga un tercero yo político lo construyo y salen beneficiados de los de ese barrio y el político y además el coste se diluye entre un montón de votantes y la gente ni se entera sin embargo hay consecuencias económicas graves sobre ese comportamiento aquí vemos por ejemplo dos políticos de España vendiendo la reconstrucción en un parque de un antiguo estadio de fútbol bien ¿saben ustedes cuándo se hizo la reconstrucción y cuándo estuvo lista la obra terminada? ¿en qué momento? si ustedes fuesen políticos ¿cuándo querrían inaugurar un parque? antes de elecciones en efecto si se dan cuenta cuando hay periodos preelectorales cojan la prensa y vais a ver que va a haber siempre obras que se están inaugurando no al principio al final es más cuando su plan a corto plazo falla y la obra la inaugura el siguiente gobierno es un desastre entonces se pelean unos a otros para decir no, no es que realmente yo la hice hasta las estadio no la lo tú pero la hice yo y ellos no hicieron nada se gastaron nuestra plata básicamente bien por lo tanto podremos concluir que en el planamiento urbano coercitivo es una digamos consecuencia de el propio interés de los diferentes agentes que intervienen en la decisión pública nosotros no podemos hablar de maximizar el interés general o interés público siguiente punto vamos a hablar de los votantes hay una cosa que se llama la irracionalidad democrática o otra cosa que se llama que Kaplan habló primera vez irracionalidad racional alguien sabe que es la irracionalidad democrática está votando sobre qué sobre algo que usted es experta bien sabe algo del pot cuando usted vota vota sobre el pot y cómo va a votar usted si nunca ha oído hablar del pot en función a qué en función a qué a influencia de amigos familiares o creencias o creencias si usted le dice a alguien no no es muy importante impedir impedir que se pueda urbanizar los barrancos porque es que si se pudiese urbanizar los barrancos moriría infinidad de gente porque llega el agua y se lleva a las casas ¿conocen en la ciudad de Guatemala algún lugar impresionante en un barranco? ¿cuál? la UFM y cuando llueve increíble los edificios no se caen es más están integrados en la naturaleza del barranco wow eso seguro que fue el plan que lo dijo no fue el mercado pues no fueron empresarios visionarios como Manuela Yau que dijeron en un barranco que nadie creía que ahí se podía hacer nada dijo voy a construir una universidad y ha hecho uno de los campus más espectaculares del mundo entonces el coste de la oportunidad que supone informarse sobre todo es tan elevado que no lo vamos a hacer entonces ¿cómo vamos a votar por mamá? la amiga médico que te dijo tal cosa que también tiene sus intereses o es que oí por allí que dicen que no sé qué pues eso es la irracionalidad democrática hay otro concepto que pone la pizarra que es el de la racional irracionality irracionalidad racional ¿qué significa eso? incluso las personas informadas y formadas votan irracionalmente por ejemplo alguien un economista que sabe que el coste de hacer una nueva carretera es inmenso inmenso sin embargo sin embargo dice no pero es que hay una gente en un pueblo perdido en medio de la montaña que no tiene cómo llegar hasta allí y hay que darle una carretera da igual lo que cueste él sabe que el coste es tremendo pero por creencias vota a favor de eso vota a favor de eso eso es lo que se conoce como racional irracionality miren hemos hablado de los votantes hemos hablado de que no existe el interés general en el urbanismo ahora vamos a hablar de los lobbies del grupo de interés hay varios vamos a resolver algunos por ejemplo los ecologistas los ecologistas ¿qué persiguen? ¿cómo cómo interpreta el ecologista la acción humana? normalmente interpreta la acción humana como que destruye el medio ambiente destruye la naturaleza analiza el medio ambiente sin el hombre entonces cuando los ecologistas entran a influir sobre el planamiento urbano ¿qué creen ustedes que van a defender? ¿eh? que no se urbanice que las ciudades no crezcan que no haya más casas que se prohíba la urbanización y entonces empiezan a trabajar sobre influir en los votantes en personas que votan en función a lo que oyeron por allí entonces lo que se oye es que se está acabando el suelo se está acabando el o sea el hombre está destruyendo el mundo y te ponen documentales te ponen barrancos con agua sucia te ponen ciudades con una nube negra encima ¿cierto? bien en España por ejemplo en el año 2005 el suelo urbanizado era solamente el 2% 2% 2,01% sin embargo tú le preguntas a los españoles por el suelo urbanizado y te van a decir que bueno debe haber un 30% sin urbanizar hoy en día nada más si todo está urbanizado hay que proteger el poco suelo que queda de la urbanización segundo segundo grupo de interés esto me encantan los conservaduristas aquí en Guatemala hay unos cuantos para la zona 1 ¿cierto? la zona 1 pueden tirar edificios de la zona 1 y construir nuevos edificios ¿usted cree que esto es patrimonio? ¿qué es eso? es un edificio en el centro de Madrid que no estaba protegido que no estaba protegido sin embargo como estaba en un entorno protegido para poder hacer el proyecto de arquitectura hubo que pedir una licencia y pasar por una comisión de expertos que podían decirte si podías o no rehabilitar el edificio ¿saben lo que querían hacer la comisión de expertos cuando se pidió la licencia de este edificio? querían protegerlo en la zona 1 de Guatemala no hay multitud de edificios de este estilo que a muchos de ustedes dicen ¿cómo que patrimonio? sin embargo para los expertos o el lobby conservadurista tiene mucho valor porque es patrimonio bien para poder hacer esto estuvo un año y medio para la licencia y para conseguir después la licencia para poder abrir una vez tirada la obra otro año y era un edificio no protegido por el plan no os quiero ni contar lo que hubiera pasado con un edificio protegido Norman Foster se fue de Madrid hace un año y medio iba a ser un museo de Norman Foster porque los técnicos conservaduristas le impedían hacer una serie de operaciones arquitectónicas en el edificio donde se iba a crear su museo en España existe otro grupo de interés que son los agentes urbanizadores ¿alguien sabe lo que es un agente urbanizador? son personas que en España pueden urbanizar sobre su suelo sin tener la propiedad no tienen que comprar al propietario la del suelo pueden directamente urbanizar a esas personas les interesa que haya el planamiento coercitivo para poder ganar dinero sin hacer nada ¿quién paga los costes de la urbanización? el propietario por la fuerza y si no le quitan el terreno algunos están poniendo que hablar así como extrañados pero eso es legal en España otro grupo de interés que también se ve en Guatemala el POT muchas veces dice no si ustedes quieren construir algo distinto pregúntenle al vecino los vecinos tienen sus propios intereses eso es un proyecto que yo hice ahora que es la rehabilitación de una parcela en el centro de Madrid en la que tuve el privilegio de participar en el master plan en donde los vecinos han paralizado la urbanización los vecinos quieren que ahí se haga un parque pues los vecinos quieren que se haga un parque los propietarios que es una cooperativa de 400 familias que han invertido por familia más de 200 mil euros no pueden hacer la obra porque el gobierno sensibilizado por los vecinos que es un grupo de interés que les bota a ellos ha paralizado la obra y esas familias que invirtieron más de 200 mil euros cada una puede que pierdan sus ahorros esto es el ejemplo del pueblito que decíamos antes un grupo o unos vecinos de un pueblo en medio de las montañas que hace que al final se construya una infraestructura en la carretera para llegar al pueblo y además sensibilizan al conjunto de la población para que se construya así esto es Gran Canaria la aldea pueden buscarlo en internet municipio de la aldea para ir a la aldea hay que ir a través de esas carreteras por medio de los barrancos ahora están construyendo esta infraestructura para un municipio de muy pocas personas ¿por qué? porque tienen un lobby o un grupo de presión incluso los votantes dicen si es que esa pobre gente de la aldea hay que construir una carretera bien sectores o empresarios que también son lobistas por ejemplo si ustedes tienen un hotel turístico en un lugar ¿a ustedes qué les interesa? si tuvieren una corta mira que no haya ningún hotel alrededor o que permita nuevos hoteles ¿por qué? pregunto que no permitan porque así voy a tener mi demanda o sea mi hotel lleno de gente ¿por qué? porque a lo mejor hay mucha más demanda que oferta y no quiero perder esa tal es más no hace falta que necesite innovar en nuevos hoteles con nuevas metodologías con nuevos diseños donde el turista busca ese hotel sino como van a venir igualmente porque mi hotel está en una playa necesito estar rehabilitando el hotel van a venir igualmente pero no es que hay un empresario al lado que hizo un hotel al lado distinto nuevo que satisface al consumidor no, no, no hay que prohibirlo y es un lobby más que actúa sobre el plan urbanístico bien por lo tanto los planes que hemos visto el POT etcétera también es consecuencia de multitud de grupos de interés y tiene importantes problemas o importantes consecuencias económicas otra cosa importante que podemos ver en el planeamiento coercitivo es el rent seeking personas que se mueven en función de buscar rentas y eso lo vemos no solamente en los empresarios que quieren influir sobre el suelo para que sea prohibido aquí o construido el suyo también burócratas que buscan más budget o por ejemplo ¿qué creen ustedes que pasa cuando un señor un técnico o un político dice que la línea que separa el G0 del G5 es esta? ¿qué puede surgir ahí? corrupción ¿para qué esta línea la hagan un poquito más acá? el poder que existe en el planeamiento urbano coercitivo es tan grande es tan cantidad de intereses que se mueven hay tal cantidad de dinero en juego que surge que surge la corrupción la corrupción no se puede erradicar de un sistema de planeamiento coercitivo forma parte del mismo forma parte del mismo es imposible eliminarla el momento que la edición de la línea esté en manos de unas pocas personas va a haber incentivos o ideas para pagarle a esa persona para que la línea la cambie la burocracia ese grupo que decíamos antes como decíamos antes los burócratas tienen su propio interés su propio interés los burócratas deciden sobre el plan ¿qué creen ustedes que va a promover o va a decir un burócrata que sea que sea ecologista? ¿qué creen ustedes que va a promover el G0? ¿qué creen ustedes que va a promover un burócrata que es conservadurista que cree que hay que proteger los edificios que tengan más de 30 años? ¿va a promover que en la zona 1 no se tiren ningún solo edificio? ¿cierto o no? su propia filosofía o sea su propio pensamiento defienden su política tienen su propio interés aparte los burócratas se suelen relacionar con los grupos de interés ya sean empresariales o ecologistas o conservaduristas arquitectos o lobbies de vecinos ahí hay otra fuente de corrupción por otro lado las regulaciones sirven a intereses especiales sirven a intereses de ellos un burócrata mientras más regulaciones existan más capacidad tiene para mandar más trabajo tiene más personas puede pedir en su departamento no crean ustedes que los burócratas son personas que no están informadas están muy informadas y son expertos en la materia pero persiguen su propio interés y por último existe una importancia entre la relación entre los burócratas y los políticos el burócrata controla al político el burócrata suele controlar al político es más a los políticos no les interesa llevarse mal con los burócratas porque les pueden hacer quedar en ridículo es difícil ver un político que se enfrenta a los burócratas cuando lo hacen suelen acabar en la calle por lo tanto la burocracia se incrementa miren en España la burocracia en planamiento urbano en los años 80 la comparamos con la de hoy ha crecido más de un 400% los artículos publicados por Mark Pennington en relación a la burocracia en Reino Unido en los últimos 40 años 30 y algo años se han multiplicado que es un creo que es un 300 y pico por ciento no tengo el dato aquí exactamente en el paper que pueden mostrar pueden verlo los datos o sea este planeamiento urbano coercitivo incrementa la burocracia ¿qué pasa si se incrementa la burocracia? ¿qué pasa con las acciones de mercado? ¿qué pasa con los intereses de los consumidores? ¿qué pasa con los procesos del ir al mercado? ¿qué pasa? ¿las acciones económicas cómo se vuelven? ¿cada vez más qué? si cada vez es más grande el gasto y cada vez es más grande la burocracia y cada vez es más difícil abrir un edificio como este en Madrid necesitaran dos años y medio para la licencia ¿eh? no es la respuesta es más ineficiente porque se incrementan los costes conclusiones pueden existir fallos de mercado no voy a entrar en ese debate pero lo que sí tenemos que tener claro es que el planeamiento urbano coercitivo tiene multitud de fallos de gobierno que llevan a unas graves consecuencias económicas a una ineficiencia económica sin entrar en términos éticos puramente económicos por lo tanto piensen ustedes si esos fallos de gobierno son más graves que esos supuestos fallos de mercado gracias aplausos Gracias.